Buenos días chiquillos, mi nombre es Osvaldo, ustedes me conocen, aquí ando los guashecitos otra vez, aquí tenemos un conejito, aquí tenemos un conejito chiquillo, he venido para acá y el peuco le estaba haciendo la pata chiquillo, pero menos mal que llegue antes, si no me lo agarra el peuco chiquillo, ya casi, ya tranquilo, ya tranquilo, ya tranquilo, tranquilo, Como gritaba, pensaba que era el peuco que se lo quería comer, chiquillo. No, este conejo está chico todavía, chiquillo. Este conejito está chico todavía, chiquillo, así que lo vamos a soltar, chiquillo. Aquí lo cazamos, chiquillo, aquí lo cazamos, aquí se va a ir el conejito este. Aquí lo cazamos, aquí se va a ir el conejito este. Aunque lo encuentro yo que está chico, no está grande, chiquillo. Ahí andan los peuco, chiquillo. Así que, chiquillo, váyase nomás, váyase. Váyase, ya, ahí se fue. Ahí se fue, chiquillo, así que... Eso fue, chiquillo. Mi... Mi modo, o sea, mi... Mi transporte que tengo, chiquillo. Este es mi transporte. Así que... Eso. No contamina. Así que vamos a seguir para allá, chiquillo, con los... Viendo los guasis para allá. Aquí voy a subir la bici porque estamos más lejos de él. Así que lo voy a grabar todo este... Trayecto que hago aquí para allá. El trayecto de los guasis. Bueno, aquí estoy chiquillo en el... En la Comuna del Monte, como les dije. Por acá. El sector... Monte Blanco, creo que se llama esto de acá. Así que aquí... Tengo... Una armada de guache acá. Vamos a ver... Cómo nos va, chiquillo. Vamos a ver cómo nos va. Agradecerle a ustedes, chiquillo, porque... Igual... Se han suscrito harto. Me han apoyado harto y agradecerle a ustedes. Y síganse suscribiendo, chiquillo. Dedito para arriba en los videos, chiquillo. Eso, chiquillo. Comparto los videos, chiquillo. Eso, chiquillo. Que... No se olviden, chiquillo, de apoyarme. Aquí... Esta... No, todavía no llego para acá. Aunque tengo los guasis, chiquillo. Para acá, para acá, para acá. Aquí andan estos perritos, chiquillo, pero... Con uno que me dejen, me conformo. Con un conejito que me dejen los perritos, me conformo. De aquí voy a estar los guasis, chiquillo. De aquí voy a... Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Las moras, chiquillo. Siempre que sale la... La cabeza... Más chica es conejo. Para cazar. Porque... El conejo pasa más agazapado, entonces ahí hay uno, eh. Siempre... Siempre la cabecita más chica, para que... Se puedan casar. Ahí, ven. Porque si usted le arma la... La cabeza muy grande... Ven. Pasa por al medio el conejo. Así que para que tengan en cuenta esos chiquillos cuando vayan a... A dormir y a ver las moras. Ven, eh. Siempre más... Más chiquitita la cabeza que la pasada, digamos. Cuando el conejo se vuelve a achaparse. Ahí tengo ocho, eh. Ven. Aquí. Aquí tenía un hueso armado, chiquillo, ven. Ven, mire. A cortar. Aquí saquen... Algún perro. Algún perrito, chiquillo, que... Había un conejo cazado, seguramente. El perro se lo... Se lo comió. Ahí tengo ocho, chiquillo, eh. Sí o tiene que ser no, chiquillo. Ahí hay otro. Esto después, chiquillo, yo lo desarmo porque... No me gusta dejar los huesos armados. Como les digo siempre. Porque ahí se cazan el día, de repente, y no se aprovechan, pues. Entonces, no. Hay huesos en huesos. La idea, chiquillo, es armar... Para consumirlo, no para... Para que se pierda un chiquillo. Hasta el momento, nada, chiquillo. Es el puro conejito que soltamos. Y nada. Y nada. ¿Ven? Ahí están los perros, chiquillo. Ya les dieron la vuelta a los perros. Ya les dieron la vuelta. Anda un perro, eh. Mira. Anda en barrio. Aquí, por todos estos ríos, chiquillo, tengo... Tengo guas. Hay una parcela para atrás. Eh... Ahí anda harto conejo. Entonces, el conejo sale para acá. Sale para acá.